Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, vamos a ver la lista de convocados de Ronald Koeman para el partido de mañana de Champions contra la Juventus de Turín, la amenaza de denuncia que ha recibido Bartomeu en las últimas horas y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo, vamos a analizar la última hora del Barcelona, vamos a ver cómo encarga el partido de mañana y más noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación chicos, a analizar la primera noticia y vamos a ver la lista de convocados de Koeman que se ha hecho oficial hoy para el partido de mañana contra la Juventus y es que el club culé se enfrentará durante la noche del próximo miércoles a la Juventus de Turín en el segundo duelo europeo de la edición de la Champions League 2021. Ronald Koeman, técnico del equipo blaurana, ya ha oficializado la lista de jugadores convocados que lo acompañarán esta tarde en el vuelo con destino a Italia. A pesar de venir de encadenar dos derrotas consecutivas en la Liga Santander ante Getafe y Real Madrid, el conjunto barcelonista sí comenzó con buen pie el torneo europeo, lo hizo con victoria abultada ante el Ferenbaros, probablemente el equipo más flojo del grupo. Dembeleo Pedri fueron algunos de los jugadores que más destacaron ante la sorprendente suplencia de Antoine Griezmann. El Barça prepara el partido, por tanto, ante la Vecchia Signora, que tampoco pasa por su mejor momento. Su entrenador Andrea Pirlo no ha conseguido darle la seguridad y regularidad necesarias al equipo para considerarlo un rival sólido. El vigente campeón del Scudetto se encuentra en quinta posición a día de hoy, empatando tres de sus últimos cuatro partidos en la competición doméstica italiana. Por si fuera poco, Cristiano Ronaldo, el mejor jugador del equipo Bianconeri, no podría ir convocado después de dar positivo por coronavirus. Hasta en dos ocasiones consecutivas, el club turines tendrá que seguir confiando en su nueva incorporación de verano. Álvaro Morata, como referencia en ataque, ayudado por Paulo Dybala, que no está disfrutando de las oportunidades que merece. Por tanto, chicos, así encaran los dos equipos el partido de mañana. Vamos a hablar ahora, chicos, de la alternativa a Memphis Depay como fichaje de invierno para el Barcelona. Y es que Depay sigue siendo el principal objetivo del Barça en general y del técnico holandés Ronald Koeman en particular, para reforzar la parcela ofensiva del conjunto azulgrana de cara al segundo tramo de la temporada, pudiendo llegar el ahora futbolista del Olympique de Lyon al Camp Nou, aprovechando que finaliza contrato con el club francés el 30 de junio de 2021, en una operación que, en caso de no producirse, tendrá un plan alternativo de la mano de Daniel Malen. Según desvela Mundo Deportivo, el futbolista holandés del PSV Eindhoven sería otra de las peticiones que Koeman tendría, apuntadas para mejorar un ataque en el que sigue echando en falta la figura de un delantero, bien sea con un perfil como el de Suárez o con un falso 9, como es el caso de Depay, que, como decimos, sigue siendo el objetivo número 1, por delante de un Malen, que es una de las muchas promesas que la RDC tiene a día de hoy. Habiéndose colado en el radar de otros gigantes europeos, el delantero holandés lleva 5 goles y 2 asistencias en los primeros partidos de esta temporada, demostrando la gran capacidad goleadora que tiene el futbolista holandés de tan solo 21 años, que cuenta con contrato en vigor en el PSV hasta 2024, lo que obligará al Barcelona a realizar una oferta económica mucho más grande que la que pondría sobre la mesa por Depay, aunque la juventud y el potencial de Malen pueden jugar un factor clave para hacer ese esfuerzo extra. Por tanto, aquí tenemos la alternativa a Memphis Depay. Vamos ahora a hablar, chicos, de la junta directiva urgente que ha convocado Bartomeu para hoy. Se preparan movimientos urgentes e importantes en el seno del Barcelona, quien no vive precisamente sus mejores momentos. Y como desvela en este caso Mundo Deportivo, Josep María Bartomeu acaba de convocar Junta Extraordinaria a las 19 horas, que será presencial y telemática al mismo tiempo. Sobre la mesa, dos decisiones. Una podría ser convocar el voto de censura para el tercer fin de semana de noviembre. La otra presentaría ya mismo la dimisión antes de las elecciones convocadas para mediados de marzo. Estaremos, por tanto, pendientes de la resolución que se toma. Un Bartomeu que a la vez, chicos, ha recibido una amenaza de denuncia por si no fija ya la fecha de la convocatoria del voto de censura. Mes que una moción, la plataforma impulsora de la moción de censura contra la actual directiva del Barcelona, ha remitido al club una carta a través de su representante, Marc Duc, en la que advierte de medidas legales si no se convocan ya las votaciones. Este lunes los azulgranas se reunieron en el Camp Nou y José María Bartomeu volvía a defender el aplazamiento de la votación prevista en un inicio el 1 y 2 de noviembre. Al menos dos semanas, el dirigente alegaba falta de tiempo para organizar las distintas sedes con las medidas sanitarias correspondientes. Sin embargo, las cabezas de la moción consideran que no es excusa, comentó. Esperamos la convocatoria y que el Barça cumpla los estatutos. Si no, hay un incumplimiento flagrante de los estatutos. Hoy, por el martes, es el día hábil número 20, desde el 9 de octubre, cuando la mesa del voto electoral comunicó al club que debía convocar el voto. Eso es lo que dijo Duc en RAC1. Que se pueda o no votar es otra cosa, pero el Barça tiene que convocarlo. Y si no lo convoca antes de las 23 y 59, hay incumplimiento estatutario. Nos han metido en un callejón sin salida. Y no nos queda más remedio que denunciar, insistió el portavoz de Mezcuna Monsio. Durante su alegato, Bartomeu instaba a la Generalitat a ceder y que daba la espera de respuesta. Algo que se ha producido en la mañana de este mismo martes, como informó el programa Ketty Yuges de Ser Cataluña, quien muestra parte del escrito. Le hacemos saber que el gobierno de la Generalitat, representado por los departamentos de Presidencia, Interior y Salud, reitera que no hay impedimentos jurídicos ni sanitarios para celebrar la votación del voto de censura. Siempre y cuando se incluyan en el proceso organizativo los requisitos que el grupo técnico del Procicat presenta al propio FC Barcelona en la reunión celebrada el pasado 21 de octubre. Esta es la respuesta dirigida al CEO del Barcelona, a Óscar Grau. Por tanto, chicos, Bartomeu que quiere retrasar lo más posible ese voto de censura. Vamos a hablar ahora, chicos, ya para finalizar de unas declaraciones de Sebastián Berón sobre Leo Messi. Y es que el actual presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Berón, habló este lunes en una entrevista para el programa deportivo IP acerca de la situación de Lionel Messi en el Barcelona. Tras la debacle del equipo Kulén Champions y del entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, como el mejor técnico de Argentina, comentó Noto a Messi con cierta incomodidad por el momento. Entiendo que en todos los años el Barcelona buscó ser protagonista y me parece que está en una etapa de transición con mucho recambio, declaró el exfutbolista de equipos como Boca Juniors, Lazio o Chelsea. Además, la brujita cree que el club catalán no ha sabido proyectar una plantilla alrededor del astro argentino. Comentó, me parece que en cierta medida el Barça no lo ha acompañado en la conformación de un grupo y un equipo y eso en un punto conspira contra lo que es él, que siempre busca mantenerse en lo más alto. Por tanto, chicos, esto es lo que dice Berón. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que tiene razón la brujita cuando dice que Messi parece estar incómodo en la situación que vive en el Barcelona y que no ha sabido el club acompañarlo debidamente estos últimos años? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!